Es otra historia más, otra historia anónima de los sin voz Vine de lejos, en búsquete una mejor vida Dejé a mi familia, pero todo esto es por mis niñas Traje expectativas, vibras positivas y coraje Mi sudor fue mi pasaje, la esperanza es mi único equipaje Mi barrio es un ghetto de varios desantes Cuando hay trabajo es raro y el salario es bajo, miserable La economía es inestable como el país entero Y solo es rentable, he sido una empresa del dueño Por eso vine, por eso crucé fronteras Pa' ponerle bueno y pa' mandar dinero Pa' mi tierra, acá la vega es más buena Se gana un poco más de plata, aunque el bolsillo no llena Es menos duro que en mi patria Llegué con fe para doblarle la mano al destino Y me encontré con que aquí soy un enemigo Y es que con mi llegada los dramas también han venido Ya me han hecho entender que no soy para nada bienvenido Me discriminan peor que un cerdo Me miran desde el gobierno y hasta los mismos obreros Me marquina, dicen que vine a quitarle el trabajo Cuando el culpable de su lamentable vida está arriba Y no acá abajo, carajo Soy un trabajador igual que varios dueños Solo de mi empeño, de mis sueños y de mis manos Pero lejos de verme como un hermano Acá soy como una peste, como el herpes o un verde gusano ¿Por qué me llaman ladrón, cochino y cuantas cosas? ¿Será que los prejuicios son vicios como la coca? Y hay que ser fuerte si parte de la rutina aquí Es que la gente me diga, ándate pa' tu país Pa' rematarla la pena a veces me asalta Y la tristeza se me atasca de manera espesa en la garganta Mientras sirvo la mesa doy limpieza al piso Mi cabeza no deja de pensar en mi negra y mis hijos Y ser extranjero no es el dilema Acá hay viajeros de pelo rubio y tienen cero problema No son mirados en menos, son buenos como cualquiera Y es que el tema no es ser poratero, el tema es en mi piel morena Y la pobreza de mi vestimenta fácil Se guían por la apariencia, casi piensan como nazis Lo observan como un alienígena Me gritan indios como si fueran delito, mis racos de indígena Soy inmigrante y un ambulante a veces ilegal Y eso debiera solo molestarles a la autoridad Pero hay gente que le teme a lo diferente Y tienen mente de jefe donde en verdad nada le pertenece Racism idiota, nuestra gente vuelve loca Nos divide y nos mantiene siempre en la derrota Tomen nota, esta pudo haber sido la historia de un peruano en Chile Pero es la historia de un chileno en Europa De un latino en Europa De un mexicano, un africano en Estados Unidos De un pobre en cualquier parte del mundo Soy poblador del mundo Porque cambio de rumbo Aquí somos hermanos Todo latinoamericano Soy poblador del mundo Porque cambio de rumbo Aquí somos hermanos Todo latinoamericano Uh-uh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh ¡Gracias por ver el video!